Santo, santo, santo es el Señor del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, Hosana, Hosana Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana, Hosana Bendito es el que viene en el nombre del Señor